mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero y estén pasando un hermoso y bendecido día hoy es martes como 14 o 15 de junio la verdad no sé debí de haber revisado antes de empezar a grabar verdad pero hoy aquí está ya tardecito ya son por ahí como las 5 de la tarde y mis amigas por fin tengo los vídeos para poderles hacer este vídeo recuerdan que un tiempo para atrás una de las suscriptoras aquí nos donó cosas para llevar para méxico recuerden que aquí no nada más hacemos negocio y ventas sino que de repente también juntamos cositas y las enviamos para méxico para niños necesitados para personas de bajos recursos así que esta vez mis amigas enviamos una caja llena de la mercancía o cosas que nos donó esta amiguita y a la llevamos o más bien la llevaron nosotros la enviamos de aquí a méxico y ellos la llevaron a un lugar que se llama la casa hogar divina providencia así que mis amigas o si ustedes se meten a youtube pueden buscar ese esa casa hogar y donde quiera hay vídeos acerca de ella en esta casa hogar mis amigas a la maneja o la fundadora de ella fue una monjita creo que se llama a inés y ella lo que hace que dedicó su vida o su tiempo a niños discapacitados niños que sus padres los abandonaron niños que la verdad los padres no pudieron hacerse cargo de ellos y se deshicieron de ellos así que ella los tomó bajo sus como puede decir uno sus alas y los cuido ahí mis amigas pueden entrar a youtube y mirar a vídeos como les hablo de ello para que vean el tipo de trabajo que ella hace en estos vídeos no pudieron grabar mucho mucho porque ya ven que ahorita con todo eso del covid y todo todo lo que está pasando pues no no se permite tanto que esté uno ahí dentro y también pues las personitas entran y nada más hacen las entregas y salen pues las cosas que ellos no pueden usar ahí mismo para la casa hogar ellos tienen un lugarcito donde lo venden y ese dinero lo usan para como quien dice proveer comida y todo eso que ocupan los niños que tienen ahí así que el dinero se usa como quien dice para para cuidar de esta casa hogar y mantenerla corriendo así que felices mis amigas de que por fin haya llegado esta cajita felices de aunque sea poner un granito de arena y muchísimas gracias a la personita que hizo esta donación espero y el eterno o no espero sino que el eterno le multiplique y le dé muchísimo más y espero y también sienta eso rico y lindo que yo siento al tiempo de que envío cosas a méxico y de repente veo los vídeos de niñitos que los están recibiendo es algo bello es algo que le llena a uno el corazón de felicidad y es algo que la verdad no 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 sé ni tengo las palabras para explicarlo así que mis amigas vámonos al vídeo y así son como llegan nuestras cajitas a méxico y nuestra amiguita alma es la que se encarga de quebrar las cajas y dividirlas en grupos en bolsitas cepla como pueden ver pasta de dientes todo lo que tenga que ver con baño corta uñas todo lo que nos donó nuestra amiguita lo va quebrando en bolsitas para que sea más fácil la entrega vean nada más que buen trabajo muchísimas gracias la verdad por todo esto porque la verdad no se le da nada ni se le paga nada pero ella hace esto de corazón que la verdad es lo que cuenta hola buen día estamos aquí en san vicente chicoloapan en casa de providencia haciendo entrega de un pequeño regalo sequio ayuda de nuestros amigos de y hermanos de eeuu el canal de mayitas vamos a hacer entrega de su aportación directamente a la madre hola buen día para que los hermanos que estén fuera de méxico nos ayuden madre buen día buen día a ti le hacemos entrega de este presente de nuestros amigos de eeuu del canal de mayita es un angelito de allá de de eeuu que le manda esto estén tengo que amor a peinar ah de Y mis amigas como pueden ver no solamente le hicieron entrega de lo que enviamos nosotras Sino que también mi amiguita ahí hace entregas de despensa Vean nada más, les llevan comidita para que usen ahí mismo Queremos dar las gracias al canal de la Mayita y a la persona que donó los tenis Gracias Hola Mayita, buenas noches Vengo a hacer entrega de una de las cositas que mandaste Es el niño, agarra a los mijos Esa es otra de las niñas que le estamos regalando Te mando algo y te la mando Gracias Mayita para mí es mi regalo Muchas gracias por mandarnos esto a México Te agradecemos mucho Mayita Muchas gracias señora Mayita por esto Gracias Mayita por tu regalo Bueno mis amigas y amigos espero y les haya encantado este video Y aunque es muy cortito Pero de todas maneras esperemos y ya más adelante si nos permitan grabar ahí ya que pase todo esto De esta pandemia que está en todo el mundo ¿verdad? Que nos permitan grabar un poco más Y las cajas seguirán saliendo mis amigas Ya estoy trabajando en la siguiente cajita Aquí quedó parte de lo que nuestra amiguita donó Eso vino a nuestra caja Pero ahí en esta quiero incluirles dulces Que esta vez pasada no pude incluírselos Porque la verdad se llenó la caja completamente Ya ven que siempre me gusta enviarles una guzguerita De acá de Estados Unidos Para que también ellos puedan gozar de los dulces que tenemos aquí Y yo creo otras cositas más Pero vamos a ver, vamos a ver Porque esta vez quisiera hacer un poquito algo Un poquito diferente Pero pues bueno Ya después les platico Ok mis amigas Ustedes saben que si alguna vez O en algún momento ustedes quieren ayudar con este proyectito A 100% se los agradezco Y es su ayuda bienvenida aquí No les vamos a decir que no Porque todos en un momento tenemos que poner nuestro granito de arena ¿verdad? Para ayudar a gente que en verdad lo necesita Bueno mis amigas Las quiero mucho Que el eterno me las bendiga Gracias por estar siempre pendiente aquí de los videos Y muchísimas gracias nuevamente a mi amiguita Y espero y esta ayuda sea de bendición para todos esos niños Que la verdad fueron desechados Y ocupan un poquito del amor de otras personas ¿verdad? Pero muy buen trabajo a todas esas personitas que los cuidan Y muy buen trabajo a todas las personas que hicieron entrega de esto Gracias a todas esas personitas a las que grabaron A las que llevaron la caja A todas a mi amiguita Que como pudieron ver Ella es la que quebra todas las cajas Y las pone en bolsitas Zip Lock Con diferentes como quien dice en grupitos De lo que mandó uno Gracias Gracias a todas Que el eterno me las bendiga Y les multiplique siempre mis amigas Adiós 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 Adiós